Estamos con Ro, le damos la bienvenida a todos y a todas al taller de Derecho Colaborativo y Negociación, que arrancamos en el día de la fecha. Avisamos que después siguen dos clases más, el 5 y el 23 de octubre, siempre a las 18 horas, y siempre en manos de la doctora Rosario Sánchez, amiga de la casa, la verdad siempre con ella, le decimos, hay que hacer algo, y ella nos dice que sí, obviamente está con nosotros, así que nada, las gracias le damos como siempre. Vamos a presentarla antes de darle la palabra. Rosario Sánchez, abogada en ejercicio libre de la profesión, especializada en métodos alternativos de resolución de conflictos en mediación civil, comercial, familiar, comunitaria y ética, conciliadora de consumo del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Nación, mediadora en ejercicio del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Nación, mediadora de la provincia de Buenos Aires, ejerció funciones ejecutivas y académicas en el Colegio de Abogados de La Plata, del 2003 al 2017, retirándose como vicepresidente primera, actualmente integra el Consejo Asesor Honorario Consultivo del Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de La Plata, elaboró y desarrolló programas de mediación escolar, civil, comercial, familiar, de consumo y empresarial, participó en la elaboración de la ley de mediación y sus reglamentaciones en la provincia de Buenos Aires, es autora de varias publicaciones de acceso a justicia y métodos adecuados de prevención, gestión y resolución de conflictos, formadora de métodos adecuados de resolución de conflictos en el grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, con juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los años 2015 a 2017, y directora provincial de mediación de los años 2016 a 2017, y subsecretaria de acceso a justicia de la provincia de Buenos Aires de 2017 a 2019, entre otras cosas. Nada, te damos la bienvenida como siempre Rob, gracias por estar acá y por decirnos sí a esto que surgió de la charla que pedimos anteriormente, así que esperemos que todo lo podamos aprovechar y que no sea práctico y que no sea de una ayuda para todos, así que nada más que gracias y la bienvenida a Rob. Bueno, gracias a vos Tania, y en tu nombre a toda la Comisión de Jóvenes y todos esos jóvenes que yo digo siempre son el presente y el futuro de nuestra querida profesión. Me quedo con el entre otras cosas, porque eso en realidad denota la cantidad de años y de trabajo que llevo sobre todo en esta materia que me encanta. Así que para mí realmente es un placer y que siempre estén pensando en mí, la verdad es muy grato compartir este momento con ustedes, como siempre, porque bueno, yo siempre digo lo mismo, todo lo que uno pueda aportar y a su vez lo que ustedes nos pueden aportar a nosotros, a nosotros los más grandes me refiero, está buenísimo porque de eso se trata. Creo que en este momento que estamos viviendo, todos estamos aprendiendo cada día diferentes cuestiones y bueno, y nos vamos ayudando unos a otros. y este tema, negociación y derecho colaborativo, bueno, un poco surgió de la charla que tuvimos anteriormente, que habíamos quedado con ese compromiso y que lo volvimos a retomar ahora, pero bueno, esperemos que realmente les pueda ser útil y claramente estuvo pensado como un taller para poder no solo trabajar desde la teoría y que les estemos explicando qué es negociación, qué es derecho colaborativo, que por supuesto que eso va a pasar, pero también el poder pensar juntos, el poder pensar en ejemplos, el que ustedes nos puedan hacer preguntas, digo nos puedan hacer porque está Carina de Cúnzolo, que venimos trabajando con ella todos estos temas de hace muchos años, así que cuando ustedes me dijeron y demás, le comenté a Cari, y también Cari siempre está, y siempre suma, después los vamos a invitar, aprovecho ya el chivo, a unas jornadas que estamos organizando para el 8 y 9 de octubre en la facultad, que bueno, las tenemos puestas las dos al hombro, y justamente es sobre todos los métodos adecuados de prevención, gestión y resolución de conflictos. Así que bueno, para mí es eso, es un placer y ojalá se pueda hacer interactivo y podamos ir conversando y analizando juntos los temas. No son tantos, así que eso puede tener como una contracara, uy mirá qué fracaso, digamos, porque no son tantos, y también está buenísimo porque nos permite poder hacer un y de vuelta más efectivo, así que vamos a tratar de hacerlo de ese modo. Muchos de ustedes, si no todos, participaron de la charla anterior, ¿verdad? Creo que todos. Bien. No, porque si no iba a ser una breve introducción acerca de los métodos, pero parto rápidamente desde negociación. A ver, voy a tratar de transformarlo en una pregunta, porque creo que casi con seguridad tengo la respuesta, pero quiero que sean ustedes los que me lo digan. Cuando ustedes estudiaron la carrera de abogacía, ¿tuvieron alguna materia en particular en la que vieron negociación? Nada. Ahora en el nuevo plan está en el Rosario. Gracias, por suerte. Sí. Sí, en realidad... No, nosotros no, pero vos viste que en el nuevo plan está, hay una materia que es media, no sé cómo se llama, pero está. Nosotras, yo soy la titular, y Karina es una de las adjuntas, y Mariana González es la otra. Que Mariana está a cargo del Centro de Mediación del Colegio de Abogados. Sí, en realidad se llama Mediación y Medios y Métodos, gracias Cari, y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Y ahí vemos lo que podemos, porque también dura un mes y medio, es bimestral y dura poco, entonces no podemos hacer práctica, pero bueno, por lo menos es algo. Y ahí vamos, y vamos a... Nos decía Celina, Celina, ¿dónde está Celina? Que no la veo. No la veo, Celina. Bueno, no importa. Pero nos decía recién en el chat que en Procesal, sí, claro, en Procesal también está como uno de los modos anormales de gestionar el proceso, de culminar a veces el proceso, ¿no? Nosotros partimos, tal como les decía la otra vez, de que todos los métodos son adecuados para... Habrá algunos que son más adecuados para tratar determinado conflicto, y otros más adecuados para tratar otro tipo de conflictos. Y no solo, no solo hablando de el método y el conflicto en sí, sino también en el tema del momento. La oportunidad en la que se plantea el abordaje de un conflicto por un proceso determinado, que a su vez puede ser que eso vaya cambiando, porque claramente el conflicto es dinámico, nosotros, y cuando yo digo el conflicto es dinámico, trato de que podamos pensarlo, sobre todo vuelvo con esto de este taller, que podamos pensar un conflicto cualquiera, el que nos trae un cliente, por ejemplo, o el que podamos llegar a tener nosotros de la índole que fuera, no está siempre en el mismo estadio. En realidad, por diversas razones, va a ir mutando. Y en esas diversas razones, siempre hay una interacción, una interacción de un otro, de un espacio, de un contexto. Entonces, como va cambiando, puede ser que hoy tengamos un conflicto donde el proceso judicial sea el método más adecuado, y dentro de un tiempo puede ser que el método más adecuado sea la negociación, y eventualmente, si no podemos negociar, sea la mediación, o puede ser absolutamente la inversa. Que primero comencemos con una negociación, vemos que realmente no se excede, entonces podamos ir a una mediación, y eventualmente al proceso judicial. En realidad, como yo les comentaba la otra vez, en los países donde generalmente se implementaron todas estas cuestiones, inicialmente, no generalmente, inicialmente se implementaron todos estos métodos, y con su gran impronta a Estados Unidos, el proceso judicial lo tienen como última posibilidad. Primero es la negociación, la mediación, la facilitación, otro tipo es el derecho colaborativo, que después vamos a tratar de verlo también, y finalmente, el proceso judicial. A ver, ¿siempre tiene que ser la secuencia? Claramente no. Pero nosotros, como abogados, digo, no lo tenemos, ninguno de nosotros estuvo formado en negociación, o en métodos adecuados, o apropiados, o alternativos, para, pero tratamos de hacer lo que podemos, o no se conectan ustedes con el abogado de la otra parte, para ver si pueden arreglar el problema que el cliente nos trae. ¿Sí o no? Habitualmente pasa eso, ¿no? Bien. Y es hasta, si se quiere, natural, digamos, la impronta que le solemos poner. Hay abogados que no, abogados que son absolutamente litigantes, y se sienten muy cómodos litigando, muy cómodos. Y bueno, está bien en su impronta. Miren, hay una película que se las recomiendo, creo que la otra vez también se los dije, que se llama Acción Civil. Y nosotros esa película la usábamos mucho cuando capacitaba, yo porque no la estoy haciendo en este momento, me refiero, si no la seguiría usando como una muestra, digamos, capacitábamos a los mediadores, ¿Cómo? Ah, pensé que habías dicho algo. En el módulo 1, en realidad se las dábamos y las analizábamos juntos porque, no les voy a contar la película, quiero que la vean, y en tal caso después la podemos ir debatiendo con los encuentros que tengamos. En realidad, ahí lo que se plantea es un proceso judicial, en el medio una negociación, pero se termina resolviendo de acuerdo a las herramientas con las que los abogados contaban y por dónde pudieron avanzar en el conflicto que las personas tenían. Por eso yo insisto, al igual que como les decía la otra vez, y nosotras lo compartimos, esto, hoy por hoy, los abogados tenemos la obligación de poder brindarle al cliente diferentes herramientas. ya no es más una opción. Tenemos la obligación, y cómo lo tenemos que hacer analizándolo de manera integral. Y la verdad es que no nos dan las herramientas para la formación de grado. Entonces tenemos que ir a buscarlo a otro lado. Digo, yo cuando me recibí, y tampoco lo tenía, imagínense que cumplí 30 años, la otra vez creo que les dije estoy por cumplir, o cumplo hoy, o algo así, bueno, ahora cumplí 30 años de abogada, y la verdad, mucho menos se hablaba de todas estas cuestiones. Es más, a los 5 años de haberme recibido cuando empecé con mediación, y bueno, yo en el estudio tenía un abogado que fue el que me llevó por todo esto, en el que trabajaba, ¿no? Y el otro que me decía, vas a perder el tiempo, eso es lo que hago yo todos los días. Y la verdad, lo cierto es, que también para poder negociar hay que adquirir estrategias, y poder formarse, y ver cómo negociamos, qué cuestiones tenemos en cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ir haciendo con este taller, más allá de darle algunas pautas de cómo definimos, por ejemplo, la negociación, y se las voy a leer para no olvidarme de nada, lo definimos como un proceso comunicacional, y claramente es un proceso porque tiene justamente determinados estadios, donde lo que rige fundamentalmente es la comunicación entre las partes, los abogados, cuando intervienen, abogados, o sea, la negociación no es claramente, y de hecho vivimos negociando en nuestra vida diaria, digamos, no es privativo solo de los abogados, sí es cierto que nosotros tenemos de alguna manera esa función cuando lo deseamos hacer. y es comunicacional y de ahí viene lo que vamos a tratar de profundizar en el próximo encuentro, que es esto de qué herramientas comunicacionales utilizamos, porque ahora vamos a ver lo que hacemos con un proceso comunicacional o lo que debiéramos hacer con un proceso comunicacional, cómo es la negociación, el tema es el cómo lo hacemos, cómo hacemos para adquirir esas herramientas que nos permitan llevar adelante un proceso de comunicación como es la negociación. Obviamente están las partes involucradas, esto es lo que les decía anteriormente, que intercambian ideas, generan propuestas y tratan de buscar un acuerdo que satisfaga los propios intereses y pueden actuar por sí solos por medio de representantes. ¿Qué tiene que tener en cuenta un operador? A mí me gusta llamarlo operador porque, o sea, operador de conflictos en general, sea con un proceso de negociación, sea con una mediación, sea con un proceso judicial. Nosotros somos operadores de conflictos, en este caso jurídicos, porque estamos, o sea, la gente nos viene a ver cuando tiene un problema jurídico, porque para eso estudiamos y para eso estamos habilitados. Entonces, somos operadores de conflictos jurídicos. A mí, me gusta agregarle, en algunos casos no es solo jurídicos, sino también sociales. ¿Y por qué digo esto? Porque un conflicto aislado no lo podemos mirar. Nosotros tenemos que tener una mirada más amplia, más holística, más integral, donde podamos ver un montón de factores que inciden en ese conflicto. Y de acuerdo a la escala de valores que tienen las personas que tienen ese conflicto. Porque lo que puede ser una pavada, digamos, para nosotros, que tenemos determinados valores, vivimos en determinado contexto, o puede ser mínimo al reclamo, tal vez para esa persona no lo es. Y no solo hablando de las cuestiones económicas, sino también, y ahora les voy a poner un ejemplo, a mí me gusta mucho, sobre todo, cuando tenemos estos tiempos en los talleres, dar los ejemplos. Entonces, vuelvo, tenemos que tener en cuenta todo el contexto. Miren, hablando de este tema de derecho del consumidor, que yo la otra vez les hablaba mucho, y yo creo que en este aspecto el rol del abogado negociador es sumamente importante, el otro día estaba en una conciliación de consumo en nación como abogada de una señora que es clienta mía desde siempre. Y la verdad que lo que la señora estaba reclamando es el trato indigno que había recibido a lo largo de cinco meses que viene haciendo reclamos. Más allá de lo económico, ella lo que decía es, ustedes no me pueden tratar así, ustedes no me pueden llevar a esta situación después de haber hecho reclamo a un lado con otro, bueno, ella justo tiene un problema de salud que todo el tema de la situación nerviosa se lo agrava, ella decía, yo viví todo esto, y miren a veces como los, por lo tanto, quiero que se me reconozca esto, o sea, a ver, el trato digno no solo está en los convenios, convenciones, perdón, no solo está en las constituciones, sino claramente en nuestro país el código civil respecto al consumidor dice que el consumidor merece tener un trato digno además de la ley de defensa del consumidor, ¿no? Con lo cual digo, no es algo que está fuera de lo jurídico y es solo humano, no, 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 acá lo humano reconoció en lo jurídico, ¿no? Porque, vuelvo, las leyes específicamente lo dicen. Y el abogado que estaba por la empresa con una sonrisa dice, por esto va a reclamar un reconocimiento que ni siquiera ella estaba planteando que le den plata, ella decía, yo soy cliente hace 20 años del banco, reconozcame, no sé, la mitad de la renovación de las tarjetas de crédito. Por ejemplo. Y ese abogado no se pudo ubicar en el lugar de esta persona que, en realidad, lo que está diciendo es, soy cliente hace 20 años, no me trataron dignamente, porque los intereses y todo lo que le cobraron de más, que está mal, eso se lo reconocen. Pero el resto no. Pero no solo no se lo reconocen materialmente, sino desde lo actitudinal. Entonces, nosotros, como operadores, tenemos, bueno, yo voy a seguir hablando de la palabra obligación, discúlpenme, pero estoy tan convencida de que es así, de poca uno elige, pero para mí, tenemos la obligación de poder pensar en el otro, ponernos en el lugar del otro, a ver por qué me está planteando esto, por qué es necesario esto. Y a veces, empatía, exacto, sí, empatía, justamente. Y a veces, esa falta de empatía, ¿qué es lo que puede hacer? Que no se avance en una posible negociación, y mucho menos que se llegue a un acuerdo, y que se termine en un proceso judicial, porque lo que no se reconoció, la necesidad que no se satisfizó, fue un reconocimiento. Entonces digo, cuando uno habla de esta integralidad, en ese sentido, porque nos permite tener un panorama más amplio para poder ver mejor qué es lo que está pasando. Y para eso, tenemos que poder escuchar activamente, tenemos que poder hacer preguntas, determinado tipo de preguntas, que todo eso lo vamos a ver el lunes que viene. Entonces, ¿qué es lo que...? Sí, Karin. Quería decir en tu ejemplo que el caso de esta señora que decía, soy clienta hace 20 años, y que en realidad esperaba un reconocimiento que vos dijiste, bueno, podía ser que al menos reconocieran la mitad de la renovación del costo de la renovación de las tarjetas. Tal vez, ni siquiera eso, tal vez una carta de disculpas del banco o una, podría haberlo dejado satisfecho, y yo no sé cómo terminó tu caso, pero si la señora estaba muy enojada, tal vez no acordara ni siquiera el resarcimiento económico que sí le estaban, el reconocimiento económico que sí le estaban naciendo. Entonces, también integralmente hace la diferencia entre resolver un conflicto o continuarlo. Sí, tal cual. Sí, todavía no terminó y ella está como pensando en qué va a estar, porque, a ver, incluso, digo, más allá de poder solucionar o no el tema, lo cierto es que ella dice, si mi propio banco no me está reconociendo, ahí está, perfecto Serena, no te estoy viendo pero te estoy leyendo, exactamente, ella lo que dice es, a ver, yo si no tengo un reconocimiento, nada me asegura que yo no vuelva a pasar por todo esto de mi propio banco, en el que yo confío, es mi banco, no es un tercero. Entonces, pierde un cliente, sin duda, si realmente, digo, y ahí es donde hay que poder hacer todo este análisis integral, las relaciones costo-beneficio, por qué me está planteando lo que me está planteando, y no minimizar, porque lo que no es importante para mí, lo que yo veo como niño, jurídicamente, económicamente, o como sea, puede ser muy importante para el otro, eso significa que le voy a decir todo que sí, no, mínimamente, desde el lenguaje, desde lo corporal, entiendo, señora, lo que está planteando, como conciliadora de consumo, lamentablemente, en esta pandemia hemos tenido miles de conciliaciones de consumo, y sigo teniendo, eso mismo se nos puede trasladar al revés, otra señora que hizo un reclamo contra la empresa telefónica, la actitud del abogado fue totalmente diferente, totalmente diferente, yo entiendo lo que usted me está planteando, no tengo instrucciones para eso, pero la comprendo, incluso hasta el clima fue diferente de la conciliación que llevamos adelante. ¿Qué tenemos que hacer para tratar de llevar a cabo la mejor negociación posible? Primero, tener en cuenta la relación que generamos con nuestro cliente, que sin duda tiene que estar basado en la confianza, yo siempre digo lo mismo, y podría seguir en la lista, pero mínimamente tres, abogado, contador y médico, tienen que ser de absoluta confianza, si nosotros no logramos generar ese vínculo con el cliente, y tratamos de imponerle nuestro saber jurídico, pero no está convencido que el camino por el que vamos es el que quería, por eso digo que hoy por hoy nosotros como operadores de conflictos jurídicos tenemos la obligación de conocer los distintos métodos y analizar junto a nuestro cliente los pros y los contras, fortalezas y debilidades de cada uno de los procesos, de involucrarse con este proceso por un lado, de involucrarse con el otro, qué pasa si inicia uno y después va otro, sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde tenemos el tema de la mediación prejudicial obligatoria, donde ahí podríamos, siempre y cuando obviamente el mediador nos habilite el canal, y si no nosotros como abogados lo podemos intentar igual, pero la mediación es un proceso comunicacional también con otras particularidades, ¿no? Entonces, lo que digo es, dentro de ese proceso podemos negociar y muy bien, el tema es que nuestro cliente haya entendido qué buscamos, cuáles son los objetivos, qué intereses tenemos que satisfacer y podemos satisfacer en una negociación y cuáles, si en vez de ir por el camino de la negociación o la mediación y dentro de la mediación la negociación, vamos al proceso judicial. Muchas veces podemos iniciar el proceso judicial con la finalidad de generar después dentro del proceso un mecanismo de negociación, muchísimas veces, muchísimas veces, sobre todo cuando digo, y seguramente les debe pasar, podemos tener la voluntad de avanzar dentro de la negociación, pero no tenemos, la contraparte no es así, sino que tal vez se siente más cómodo litigando y es lo que quiere hacer con este tema de, qué sé yo, por ejemplo en familia el tema de las liquidaciones de sociedad conyugal, por ahí en vez de hacer un acuerdo extrajudicial consideran que si van al proceso van a tener más honorarios o lo que fuere, cada uno tiene sus intereses. En un proceso de negociación tenemos que contemplar los intereses absolutamente absolutamente de todos porque son legítimos todos, los de los abogados, los de las partes, pero por sobre todo claramente que la parte decida de acuerdo a la información que debemos brindar y que consienta. El consentimiento informado es fundamental para ir por cualquier proceso. Entonces, punto número uno, qué vamos a hacer como operadores de conflicto en un proceso de negociación, preparar la negociación con nuestro cliente. Una vez que tenemos plan A, plan B y plan C, bueno, ahí podemos ver cuál es el más adecuado para poder transitar. Esperen que voy a prender la luz porque no estoy viendo mucho. Ahí estoy. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para tratar de generar la relación con nuestro cliente? Hablar de los intereses. Muchas veces, como abogados, lo que hacemos es, nos traen el tema y nosotros lo que le decimos es, lo escuchamos, capaz que lo escuchamos atentamente, pero le decimos, bueno, lo que vos podrías hacer es, los abogados en general hablamos y decimos lo que se puede hacer. Ahora, le preguntamos a nuestro cliente, ¿y vos qué es lo que realmente quisieras? Y ahí, cuando podemos hacer esa pregunta, puede ser que nos encontremos, no, yo quiero resolver el tema lo antes posible, listo, ahí me está dando un montón de información, lo antes posible, ¿y qué es lo antes posible? ¿Un proceso judicial me garantiza que realmente podamos resolver el problema lo antes posible? No. Punto número uno, entonces anotamos, ítem, tiempo, es algo que es importante para nuestro cliente, o puede ser que no, que nuestro cliente nos diga, en realidad, yo lo que quiero es que se haga justicia. Bien, tenemos que deconstruir el término y preguntarle, ¿y qué sería que se haga justicia? ¿Qué es para vos? Porque lo que es justicia para mí, y más, siendo profesional del derecho, seguramente no es lo que es justicia para él. Entonces, todas estas herramientas son las que vamos a conversar y vamos a tratar de practicar en los próximos encuentros, para poder ir viendo con ejemplos claros, porque desde la teoría parece que sí que lo hacemos, pero después en la práctica tal vez no lo hacemos tanto. ¿Por qué? Porque necesitamos incorporar todas estas herramientas. Entonces, ahí, cuando hacemos esas preguntas, entramos, después de haberlo escuchado, entramos a ver cuáles son sus intereses, y qué necesidades tiene que satisfacer. Y capaz que esas necesidades van mutando. Las que tenía el 20 de marzo no son las mismas que tiene ahora. ¿Por qué? Porque en su vida puede haber ocurrido un montón de cosas. Entonces, sostener lo mismo y tal vez no es lo que esa persona está deseando o esa persona está necesitando. Entonces, el conflicto es dinámico y nosotros también tenemos que poder tener la flexibilidad para. Miren, yo estoy leyendo muchísimo y tratando de formarme, porque a pesar de tener, a pesar, y esto es en demérito, digamos, 30 años de profesión, uno ha tenido que ir evolucionando a medida que fueron pasando los años, porque claramente la sociedad no es la misma que era hace 30 años, las leyes fueron cambiando, algunas más o menos, otras siguen muy iguales, los criterios jurisprudenciales cambiaron, pero también cambió la dinámica. Entonces, uno ha tenido que ir cambiando, pero como ahora yo les puedo asegurar que nunca sentí que tenía que perfeccionarme tanto para poder ir avanzando y seguir el ritmo de, digamos, y no pasa solo por hacer una audiencia digitalmente, que es obvio que lo tenemos que hacer, sino pasa por tratar de analizar cuáles van a ser los problemas actuales que todo esto nos va a demandar, tratando de formarnos para, porque no estamos preparados ni ustedes ni nosotros, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? En este proceso de negociación, lo que tenemos que tener también es la flexibilidad suficiente como para ir cambiando, y ir replanteando siempre cuáles son las necesidades que las personas que nos vinieron a buscar a nosotros van teniendo, es fundamental, y eso va a ser un gran desafío, es un gran desafío que tenemos por delante todos los abogados, seamos con mayor antigüedad, menor antigüedad, es así, estamos todos igualitos, como cuando se reformó el código civil, muchos de ustedes ya eran abogados, bueno, todos tuvimos que estudiar, todos tuvimos que estudiar para poder seguir trabajando, bueno, esto es igual, entonces, también, esto se tiene que poder visualizar en un caso concreto, cuando las personas nos vienen y nos plantean los problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vemos cuáles son sus intereses, sobre la base de esos intereses y necesidades, bueno, puede ser que pensemos cuáles son los caminos posibles, y también otra de las cuestiones que tenemos que hablar con nuestro cliente es cuál es su mejor alternativa a un acuerdo, si estamos hablando de negociación, a un acuerdo negociado, que en libros de negociación lo van a encontrar como MAN, mejor alternativa a acuerdo negociado, y cuál es su peor alternativa a un acuerdo negociado, lo van a encontrar como PAN, entonces, ¿qué quiere decir esto? esto es así, si nosotros podemos analizar que por este proceso tenemos esto, estos son las fortalezas y estas son las debilidades, con este otro tenemos esto, con este otro tenemos esto, entonces, entre eso vamos a tener una alternativa mejor y vamos a tener una peor alternativa. En el medio va a haber de todo, de todo, van a ir apareciendo diferentes cuestiones, ¿por qué? porque se va a ir dando la interacción, por eso es un proceso comunicacional, porque no es solo lo que yo le puedo decir el primer día, y en esto, la otra vez ya lo hablamos, también van apareciendo, porque nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a asesorar, vamos a analizar fortalezas, debilidades, pro y contra un proceso del otro, en base a lo que escuchamos de una parte, y después, a medida que empezamos a negociar, vamos incorporando al otro, entonces muchas veces, díganme si no les pasa, nos pasa que nos enteramos de cosas por el otro abogado, o por la otra parte, entonces eso también nos obliga a nosotros a poder tomar esa información, que ahora vamos a ir a la relación con el otro, e ir modificando las dinámicas, pero la mejor alternativa, la peor alternativa, y un punto intermedio que se llama valor de reserva, es bueno, hasta dónde, hasta cuánto, y no solo económico, volvemos a el ejemplo que dábamos recién y que Cari reforzaba y Celina decía, pero en pleno. Vamos hasta acá, preguntas, opiniones, me encantaría. Celina, dedito. Sí, Juli. Sí, quería decir un poco con lo que hablamos hoy de los ejemplos, que me tocó hace un paño ir a muchas mediaciones por compañías aseguradoras, y nada, lo que pasaba es que, viste, muchas veces el abogado de la compañía es como que es muy duro, y, o sea, algunos que no, pero en general es muy difícil negociar con los abogados de compañía, porque no, viste, no, no, cero, no tengo instrucciones, son así como, es muy difícil, se hace muy engorroso, y por ahí uno va como muy predispuesto y se choca en una pared que es imposible. Entonces, nada, ¿no? Qué importante que es lo que decías al principio, que ese abogado que contabas que si no dijo no tengo instrucciones pero la entiendo, ¿no? Porque me pasaba mucho en su momento los abogados así, súper, viste, y uno va como con predispuesto y te encontrás como que te frustrás a veces, porque no, el otro no hay caso. Y me pasaba eso. Nos ha pasado del otro lado también, Juli, nos ha pasado que hemos ido por el lado de las compañías también, hemos ido y uno intentaba, viste, sí, intentaba ser eso de lo que hablamos de la empatía, ser, entiendo la verdad pero no teníamos instrucciones y como dice Juli, del otro lado también es difícil remarlo un poco porque vos sabés que vas ahí con la nada misma de la empresa te dicen no hay instrucciones es solo para no la incomparecencia y ahí tenés que luchar más que la empatía que es todo lo que tenemos en realidad es muy importante. Sí, como dice Tania, mirá, porque justo trabajamos juntas, nos tocaba ir por la compañía y uno ponía lo mejor de sí por más que no nos decían nada, pero uno iba, escuchaba, yo a mí me pasaba, viste, yo siempre repredispuesta, escuchaba a la gente, le tomaba el teléfono, después le mandaba un mail, intentaba como hacer de nexo con la compañía, pero yo hacía eso, pero la realidad es que no lo hacían todos, pero yo intentaba ponerle lo mejor, viste, porque me ponía mal, me ponía mal que fuera tan, viste, tan como tajante, por así decirlo, que yo iba con... Bueno, eso es importante, eso es importante porque más allá, digo, Kani, porque más allá del resultado al que se pueda llegar, las personas se sienten, gracias Vero, que vi el chat y no alcancé a contestarte, gracias, me alegro que vayamos bien. Digo, es importante para la persona, porque saben qué, miren, yo lo que digo es, nosotros podemos decir lo mismo humanamente o no, nosotros podemos decir un no, el lenguaje condiciona, sin ninguna duda, o sea, desde Carrió en adelante, desde Carrió, Genaro Carrió me refiero, o sea, como para poder leerlo o releerlo, en adelante, sin ninguna duda, el lenguaje siempre condiciona, entonces no es lo mismo para una persona que le diga, mire, yo lo entiendo, en realidad, no sé exactamente cuál es el análisis que ha hecho la compañía para llegar a esto, porque también la compañía hace su análisis, y que la persona pueda entender que esto es despersonalizado en realidad, o sea, que ustedes le pueden poner este sentido de humanidad, pero que una empresa hace análisis, costo, beneficio, llego a un acuerdo ahora, no llego ahora, lo llego dentro de tres, cuatro años, tengo una tasa que es recontra barata en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, ¿por qué voy a llegar a un acuerdo ahora? No, es más, capaz que no llego a un acuerdo ahora, me voy fuera de la mediación, sigo negociando con el abogado, la compañía, ¿no? Llego a un acuerdo después y el mediador, veo si le pago, no le pago, ¿qué es esto? Digo, nos falta mucho, mucho, como culturalmente me refiero, como para que podamos avanzar en este sentido. Pero es importante, a ver, hay diferentes factores, en realidad, por un lado, puede ser que no tengan instrucciones y que traten ustedes, cualquiera de nosotros, ponerle lo mejor y hagamos que la persona se vaya un poquito mejor. Cuando son instrucciones de empresas es muy difícil poder cambiarlo, digamos, pero si la persona se siente escuchada, ya por lo menos sintió que alguien la estaba escuchando en nombre de... Más allá de que usted... Perdón. Sí. Sí, Juli. No, es que es un poco lo que decís, a mí me pasaba eso, yo, viste, la persona me hablaba, me contaba, yo anotaba, me iba como con un... ¿Viste? Con lo que había pasado, y después yo pasaba el informe, pero la persona se quedaba tranquila de que yo lo había escuchado, que yo lo había anotado todo, me había tomado dos minutos para saber qué le había pasado, me había contado todo lo que le ha pasado, ¿Viste? No había sido un simple trámite, como para muchos. Al menos, en su momento, yo intentaba hacer eso, porque me parecía importante, ya que la gente la gente estaba ahí, se había tomado el tiempo de ir, ¿Viste? Escuchar, a ver, contame, ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué viniste acá? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Eso es re importante. Es muy bueno poder dar lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros. Después, hay otras variables que no las vamos a poder modificar. Es así. Cari, ¿Qué querías decir? Quería decir, bueno, más o menos lo dijiste vos, que en definitiva, no tenemos que perder de vista que se trata de las personas, las personas que en esa circunstancia, vos como abogada de compañía de seguros te tocaba escuchar de algún lado, pero algún día también podés ser vos la que esté en ese lugar y te enfrentes a una compañía de seguros. Y siempre hablamos de las personas, del reconocimiento y de la convivencia entre las personas. Y si vos le brindaste la actitud de que una persona se sintiera escuchada, igual ya se sintió diferente, no un trámite burocrático, no la despersonalización de un escrito en la justicia, se sintió considerada como persona, más allá del resultado. Que tal vez, si bien vos por ahí inicialmente lo considerás como yo, puse todo lo mejor de mí y redacté el informe, aún diciéndole, bueno, no sé lo que era la compañía, además, hice el informe, pero tal vez vos también recojas un dato que de otro modo no lo tendrías y que te haga de algún modo o interceder o pasar algún dato que modifique tal vez algo lo que es de estándar en la compañía. Y de última, un tema que se resuelve para todas las partes involucradas, para la compañía, para la persona que necesitaba la respuesta de la compañía, eso que les... Sí, obviamente, obviamente. Entre todo claramente está unido, la tarea fundamental que, digo, a ver, por ahí en los ejemplos que estamos dando, estamos hablando de un desequilibrio de poder muy notable, ¿no? Porque estamos hablando de una compañía de seguros, desequilibrio de poder me refiero a que, a ver, si se le rompió el auto a una persona y es el único auto que tenía y no tiene la plata para poder arreglarlo, claramente lo que va a querer es arreglar rápido porque necesita el auto para poder llevar a sus hijos al colegio, ir a trabajar, esparcirse, lo que fuere, ni hablar si es un taxi o lo que sea, ¿no? y en ese desequilibrio es posible que la compañía también haga su análisis, ¿por qué le voy a ofrecer más? O sea, también entra en juego la necesidad y eso nos pasa a todos como consumidores, digamos, seamos, o sea, el seguro sea nuestro, o sea, siempre nos pasa, digamos, porque el desequilibrio de poder lo tenemos. Entonces ahí, tal vez, tenemos que tener en cuenta eso y conocer los límites. Y el trabajo que tenemos que hacer con nuestro cliente cuando está ante una situación así, o sea, cuando van a ir a las mediaciones, es decirles en qué consiste el proceso de mediación, las posibilidades que tienen, lo que no quiere decir que realmente vayamos a recibir lo mismo de la compañía de seguros. Y también, serles claros, porque nosotros sabemos por qué las compañías de seguros no llegan a un acuerdo. No es que no lleguen a un acuerdo con Rosario Sánchez, con Julieta Ayala, con Daña Grisal, y con cada uno, digamos. No llegan a un acuerdo porque tienen esa política, porque hacen un análisis, porque también utilizan y mucho el tema de la oportunidad, porque vieron que hay momentos en que, no sé, cualquier compañía X de seguro llega a acuerdo, llega a acuerdo, llega a acuerdo, llega a acuerdo, ¿por qué? Porque tiene la instrucción, porque tiene que cerrar, porque tienen que tener tanto de, tiene una palabra técnica que no me la voy a acordar, ahora, digo, nos sorprendió, y cuando su política era no llegar a acuerdos. Entonces, como nosotros conocemos esa mecánica, se la tenemos que explicar a nuestro cliente para darle alivio, para darle alivio, porque de eso se trata, para que no le pese tanto que su compañía de seguros lo trató como lo trató, porque nosotros tenemos las herramientas, aún cuando nos toca en nuestro propio, digo, o sea, yo les hablo así porque estoy segura que cada uno de nosotros tenemos problemas con compañías, tenemos problemas con bancos, tenemos problemas con tarjetas, es así, lamentablemente es así, y bueno, nosotros defenderemos nuestros derechos porque tenemos la herramienta para hacerlo, pero si nuestro cliente no las tiene, le tenemos que decir, mira, esta es la política habitual, no es que es contra vos, porque también eso descomprime. Digo, a mí me suele pasar, sobre todo en esta pandemia con temas de familia, no, pero cómo puede ser que el juez es habitual, no es contra vos, porque si no, la gente, digamos, se queda como con mucho pesar. El ser claros, el ser claros, digo, y en esto me parece que el equilibrio de poder, el desequilibrio de poder en realidad que no lo vamos a poder equilibrar en una mesa de negociación o mediación también lo tienen que conocer y tener en cuenta. Ahora, lo rico, lo lindo, lo bueno, es cuando casi todos están en la misma situación, donde sí podemos negociar con la otra parte porque de un u otro modo puede ser que la consecuencia no sea la mejor. Digo, aún cuando nosotros estamos en un proceso laboral y tenemos el principio protectorio del trabajador por un lado y el poderoso entre comillas y siempre lo digo entre comillas por el otro que es el empleador porque el empleador es el que tiene la fuente de trabajo el que asignan las tareas de determinada manera y demás o sea, es cuestión de ver cómo llevamos a cabo una negociación para tratar de poder equilibrarlos. ¿Por qué? Porque ahí claramente la consecuencia de un proceso judicial en el tiempo tal vez sea mucho más perjudicial porque el poder que tenemos con el principio protectorio del trabajador que es el mismo que tenemos con el principio protectorio del consumidor digo, por ejemplo un consumidor el daño punitivo el daño punitivo no, si bien hay que reclamarlo en sede judicial y no todos los juzgados lo dan bueno, ahora lo van entendiendo que no es sólo un beneficio para el consumidor sino que es un elemento ejemplificador para que ese proveedor que abusó tenga en cuenta que si sigue reiterando estas conductas va a seguir sufriendo estas consecuencias o la multa que prevé la ley de consumidor de 1 a 5 millones a medida que se empiezan a implementar multas ejemplificadoras y que de hecho por ahí en la provincia de Buenos Aires nos cuesta un montón pero en otras provincias y en capital mismo todo esto se va implementando son elementos que a la hora de una negociación hay que tenerlos en cuenta y por ejemplo Cari que vos preguntaste que no sé cómo habrá terminado mi caso en realidad eso es lo que estoy tratando de hacer estoy tratando como negociadora en un proceso de conciliación que entiendan que no sé si mi cliente va a acordar o no va a acordar va a depender de cuántas ganas tenga de seguir o no este proceso pero que hay otras cosas que los pueden perjudicar que también puedan hacer ese análisis y todo eso se tiene que poner en la mesa en un proceso de negociación y digo esto digamos hablando de si si Juli no me acordé de un caso en mi familia que tuve hace unos años que con mi hermana que había comprado un teléfono por Movistar online y lo compró y al se lo tenía que mandar ya no había stock bueno no había stock comenzó todo un tengo uno actual así actual dale tengo uno actual en consumidor pero no pero no esto fue hace dos años más o menos bueno la cosa era que no estaba ese modelo no estaba y no iba a volver a entrar no estaba más no se fabricaba más ese modelo de celular con lo cual comenzó todo el trámite mediación de todo terminó yendo a capital a una mediación y bueno exacto y finalmente el acuerdo aquello era que el teléfono no se fabricaba más que ya se había comprado que ya se lo habían pagado pero lo habían pagado con tarjeta o sea ya se lo habían cobrado de evitado encima y bueno y el arreglo fue le dieron dos teléfonos similares o sea más o menos para el precio y le bonificaron durante dos años el abono así que imagínate se fue chocha está bien fue un proceso largo y engorroso fue engorroso no fue rápido pero bueno terminó siendo un poco más beneficioso porque le dieron dos teléfonos y por dos años no tuvo que pagar abono entonces bueno a veces valió la pena tanto esfuerzo fueron meses de negociación y meses pero bueno a lo que voy es que al final de todo con voluntad se logró es que los procesos de negociación no son rápidos no es bueno listo no llegamos a un acuerdo de ese proceso judicial o sea imagínate ese caso en un proceso judicial imagínate donde depende de la voluntad de un tercero acá fueron como tres o cuatro audiencias fueron recuerdo en capital es más o menos es el el promedio de audiencia y en la cuarta finalmente el abogado está con esa propuesta imagínate que chocha se fue al final obvio obvio pero bueno y si pero en consumidor en consumidor sobre todo es donde hay que poner sobre la mesa todas las variables y también la firmeza porque a ver juegan mucho con el tema de bueno es un reclamo de diez mil pesos o un celular ponele qué abogado te lo va a hacer el otro día me encontré con un consumidor que es abogado y que se dedica a hacer el reclamo de todas las injusticias y de repente nos contaba cosas no sé por ejemplo la oferta la oferta tiene determinadas características no puede ser cualquier tipo de oferta la cuestión que nos contó de un caso que había ganado porque la oferta estaba mal hecha digo o sea hay un montón de cosas que podemos entrar a tener en cuenta a la hora de si estamos representando a un consumidor para poder negociar y también si estamos representando a un proveedor digo porque ustedes hoy decían a veces vamos por la compañía o iban por la compañía de seguros bueno pero también si estamos representando a un proveedor nuestra obligación es decirle mira tu política o la política de nuestra empresa siempre es de determinada manera ahora te digo yo a este consumidor lo veo firme va a continuar tenemos el riesgo de digo el poder informar a nuestro cliente más allá de lo jurídico que lo jurídico es bueno tenés esto pero está contra y demás sino el entorno la percepción de lo que estamos viendo qué es lo que nos está diciendo cuán acompañado está lo que nos dice con lo que gestualmente nos demuestra digo todas estas cosas hacen que uno vaya pudiendo informar mejor y seguir eligiendo ese proceso o no y eso tiene que ver con ver cómo la otra parte está construyendo su realidad y es lo que les decía y que Cari lo reforzaba anteriormente nosotros puede ser que tal vez esto que decía Juli y bueno un celular la verdad no es nada la verdad para quién no es nada ¿sabés lo que costó ese celular? miren tengo un caso pero no quiero colonizar solo con consumidor tengo un caso un señor pobre que compró un colchón desde el 8 de enero que estoy que compró un colchón que sistemáticamente se lo entregan con algún defecto o sea se lo cambian y tiene el mismo defecto se lo cambian y tiene el mismo defecto claro para la empresa y es un colchón pero para el señor el señor te cuenta y dice siempre quise tener un sonbier es la primera vez en mi vida que voy a tener un sonbier entonces la construcción de esa realidad ese hombre yo les puedo asegurar que hasta tanto no lograr satisfacer sus verdaderas necesidades lo va a continuar porque tiene que ver con algo que él siempre quiso y que recién ahora pudo y no lo puede tener en su totalidad como realmente considera que lo debe tener entonces digo tener en cuenta entre las tareas uno cómo construye la realidad del otro poder escuchar y eso lo vamos a practicar activamente que el activamente es con todos absolutamente todos los sentidos poder ver y en base a eso poder hacer un buen diagnóstico poder tratar de cambiar esa construcción no desde la imposición vieron que los abogados en general los seres humanos cuando tenemos un problema pero los abogados en particular escuchamos al otro y estamos pensando ah sí me estás diciendo esto pero yo tengo esto para decirte tengo esto tengo esto tengo esto y eso a veces lo que nos hace es ponernos más antagónicos se ríen nos pasa eso a veces nosotras que ya tenemos un largo camino en esto tratamos de controlar las emociones Cari las controla mejor que yo les soy absolutamente sincera yo tengo que hacer todo un proceso y ponerme en el lugar de no, no, depende y voy adelante algunas personas lo tienen más natural algunas personas lo tienen más natural eso vos las controlás muy bien de manera consciente y a mí por ahí me sale un poco más frosco pero el control lo tenés no es que yo lo controlo por supuesto pero lo que quiero decir es que es un trabajo que no es que ah bueno yo naturalmente soy negociador no, no, no es tratar de trabajar todo eso y ¿saben cómo? en realidad nosotros tenemos ¿se acuerdan que les decíamos hace un rato? escuchamos a nuestro cliente vemos cuáles son sus intereses cuáles son sus necesidades y en eso me enfoco también en los míos por supuesto porque yo también trabajo para algo no trabajo solo por vocación más allá de tener la vocación entonces lo que hago es tengo intereses tengo necesidades y tengo el otro que me está diciendo una catarata de cosas ilógicas se está metiendo con cosas que no tienen nada que ver me está tratando de sacar de foco y esa es una estrategia de negociación que se puede implementar o no si nosotros no la implementamos lo que sí tenemos que tener en claro es que es una estrategia de negociación y ni hablar si van dos uno es el que te dice ay sí te comprendo y el otro el que te da y te mete y te busca y te da entonces es importante muy importante no perder el foco no perder el foco y en ese no perder el foco miren les cuento ahora justo estoy en un proceso de negociación negociación pura es porque estamos los dos abogados en sintonía que eso es importante también y tenemos claro que lo lo mejor para nuestros clientes es su su mejor y su peor alternativa siempre es un acuerdo siempre es un acuerdo porque sin duda es un tema familiar ha habido tres fallecimientos en la familia con un montón de propiedades donaciones que hay que hacer colaciones un desastre sesiones mal hechas o sea un desastre entonces claramente lo mejor es una negociación ahora ¿qué pasa? en esa negociación bueno además acordado tres puntos base y que eso es fundamental también que a veces es un entrenamiento que no tenemos bueno ¿sobre qué puntos vamos a trabajar? vamos a trabajar primero con nuestro cliente una vez que lo tenemos claro con nuestro cliente se lo trasladamos al otro abogado y acordamos con el otro abogado porque a su vez él puede tener tres cinco o diez bueno nos ponemos de acuerdo por etapas primero trabajamos esto después trabajamos esto y después trabajamos esto o nos ponemos de acuerdo que en simultáneo vamos trabajando todo pero es un proceso la negociación entonces tenemos que ordenarla como tal no podemos trabajar una cosa la otra la otra la otra en este proceso que les voy a contar en realidad muchos bienes bueno ¿qué hacemos? mi cliente no tenía tan claro y les voy a les voy a señalar el contexto ¿por qué no tenía tan claro? porque si no van a decir ¿cómo que no tenía tan claro? el contexto es una familia padre-madre tienen cuatro hijos fallece el padre el padre y es importante esto el contexto el padre era el que siempre había manejado todo el tema de la familia el que decía vos te doy tal cosa vos te compenso con otra vos con otra vos con otra no importaba si era equilibrado o no pero el que decidía entonces él era la figura que armaba todo se muere el padre medio se desestabiliza un poco la cosa pero dentro de todo la madre queda ahí con con ese rol y el hermano mayor también se muere uno de los hijos que es el marido de mi cliente y después muere la madre las cosas que se hicieron en el medio no les puedo explicar de todo de todo de sacar plata de una cuenta y distribuirse entre los hermanos vivos y dejar a mi cliente afuera desde donar hacerle una sesión de acciones de una sociedad que es inviable o sea jurídicamente me refiero pero hay una relación y ahí vamos a entrar en los diferentes tipos de negociación hay una relación que eso tiene que integrar la negociación porque la tenemos que tener en cuenta entonces ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? tenemos que tener en cuenta ¿qué es lo que quiere nuestro cliente respecto a esa relación? Punto número uno ¿y qué es lo que quiere el otro de esa relación? Entonces en este caso coincidimos en que ambos quieren mantener algo de esa relación que queda donde hay muchísima desconfianza en el medio hay de todo ¿no? Entonces uno de los puntos fundamentales es la relación eso integra en ítems a trabajar otro de los puntos es los bienes que había mi cliente no sabía entonces bueno vamos a hacer un listado a ver qué hay que colacionar qué esto qué aquello qué lo otro listo vamos a hacer un listado punto número uno empezamos por el listado punto número dos las tasaciones punto número tres había una hay una sociedad y están las acciones y qué sé yo cuando estábamos en el punto número dos y el tres ¿por qué lo dejamos para lo último? pues es más difícil ¿por qué? porque uno de la otra parte ha trabajado mucho ahí entonces y su papá también médicos los dos y se trata de una empresa que han puesto de medicina y demás entonces ¿qué pasa? ese punto el hermano o sea el cuñado de mi cliente vivo dice esto no me lo pueden cuestionar mi papá me lo dejó a mí mi papá dijo que esto era mío dijo que esto era mío el abogado trata de hacerle entender que jurídicamente bueno no es así y demás ¿cómo que fulanita va a romper una lealtad familiar? ¿entienden por qué les digo el contexto? en esas situaciones también es para que no no te veo Celina es bueno debe decir acá ver en qué etapa del duelo están las sin duda sin duda porque muchas veces están con enojo entonces ahí estás Celina ¿cómo estás? sí sin duda igual esto ya ha pasado bastante tiempo pero ahí ¿sabés cuál es el punto? el tema de las lealtades familiares ellos dicen no puede ser que fulanita quiera romper una lealtad familiar que además le conviene entonces el entorno es fundamental tenerlo en cuenta pero ¿por qué digo por qué lo uno a esto que hablábamos con Cari el tema de el proceso cuando estábamos en la etapa 2 o sea en las tasaciones y que así lo habíamos diseñado con el abogado es todo un trabajo por eso digo que la negociación es un proceso comunicacional que requiere de un trabajo cuando estábamos en la etapa 2 claro a la 3 no querían llegar nunca ellos que es en la que estamos ahora cuando estábamos en la 2 el abogado me dice bueno ¿sabés qué? estuve reunido él es abogado de los 3 hermanos restantes estuve reunido con fulano mengano y perengano y me dijeron que bueno que fulanita elija qué es lo que quiere ¿cómo? digo yo a ver que elija qué propiedades quiere entonces me quedé y le digo bueno déjamelo que lo hablo vemos y le digo pero mientras tanto falta lo otro o sea se lo remarco entonces después hablo con mi cliente que obviamente la tentó el poder empezar a pensar qué propiedades quería porque hay algunas que ella quiere otras que no y le digo mira obviamente que vamos a hacer lo que vos querés pero para mí esto nos desvirtúa en la negociación porque ahí ellos empiezan a introducir una cuestión nueva entre comillas porque a esa etapa vamos a llegar pero es cuando tengamos todo arriba de la mesa ¿por qué? porque claramente les conviene entonces empezamos a trabajar eso se diluye la negociación con eso y perdemos uno de los objetivos que para mí para mi cliente es fundamental que es saber qué pasó ahora saben en qué instancia estamos en qué pasó porque claramente ella no conoce qué pasó con esa clínica porque nunca estuvo su marido ahí porque según dice este nuevo médico este médico nuevo digo porque el padre era médico también el padre le cedió pero digo lo importante que es tener en claro estamos acá estamos acá estamos acá o no estamos acá y también esto de cómo lo comunicamos porque digo la primera reacción y en esto vamos y lo unimos con lo de Cari la primera reacción es estás tomando el pelo o sea a ver quedamos en esto en aquello y lo otro y ahora venís y me planteás esto y se los puedo asegurar que así me nace así me nace entonces es bueno a ver si yo reacciono de esta manera ¿qué logro? probablemente es virtuar los objetivos y capaz que eso es lo que están buscando porque la dilación en el tiempo a ellos les sigue conviniendo porque van siguiendo explotan siguen explotando la clínica todas esas cosas hay que poder analizarlas al momento de una negociación entonces simple es mira estuve hablando con fulanita eso del tema de las propiedades lo va a ir pensando pero sigamos con el camino que habíamos empezado traigamos lo de la clínica y una vez que tenemos todo debemos saber cuáles son las propiedades digo no necesitamos gritar no necesitamos por más que por dentro sepamos cuál es su juego eso requiere de un control de emociones y un proceso Selina lo sabe muy bien eso y cómo se llama ese punto número dos número dos o tres el que quieran de la tarea de el negociador tratar de construir una realidad diferente con lo mismo que nos están trayendo yo no le estoy diciendo no tampoco le estoy diciendo sí sino le estoy diciendo y hasta puedo usar adjetivos como en esto los americanos son habilísimos es importante el punto que me estás planteando y dicen lo que ellos quieren y hacen lo que ellos quieren entonces hasta eso podemos hacer y nunca usan la palabra pero Kari y Selina y Juli creo que quería hablar sí como diría Francisco Díez nadie se resiste a un reconocimiento entonces empezar con ah qué interesante este planteo esta mirada entonces ya es como que les baja un poco la resistencia claro es plenamental y permite pronunciar lo propio la propia mirada pero sin haber desestimado sí es fundamental sin duda que es así y al poder también ver incorporar y analizar la realidad de la otra parte porque cada una de las acciones nos da información para ellos nosotros le damos información y ellos hacia nosotros ahí también nosotros podemos ir diseñando cuál es el formato de negociación que más conviene y cuál es el formato de negociación que nos parece la más adecuada para porque no todas las negociaciones son iguales y este ejemplo que nosotros le estamos dando que Kari trajo de 10 y demás tiene que ver con un modelo de negociación que es el tipo de negociación colaborativa y ¿en qué consiste la negociación colaborativa? es en esto justamente en ver la integralidad en ver más allá en no ver si tenemos para tomar el ejemplo de recién si tenemos solo 10 bienes a repartir yo les dije hace un momento que en este caso la relación es importante y es importante para las dos partes y todavía no está del todo quebrada y aún cuando esté quebrada si sigue siendo importante la relación tenemos que ver si podemos ayudar a reconstruir algo en lo que a nosotros dependa y esté a nuestro alcance obviamente no vamos a ser psicólogos para eso ¿se entiende? pero sí si hay alguna posibilidad de entender y demás lo podemos hacer entonces tenemos que ver cuál es el mejor modelo y este modelo colaborativo tiene que ver con eso con tener en cuenta todas las variables la relación es uno de ellos si nosotros lo que tenemos son 10 propiedades y lo único que nos importa es distribuir de la manera justa o equitativa el valor el valor de esas 10 propiedades y por ahí puede ser que hagamos una negociación colaborativa pero se nos están perdiendo cosas en cambio si nosotros esas 10 propiedades le sumamos por un lado el tema de la relación y cuando digo la relación la relación hay que trabajarla para un lado y para otro en el caso este ejemplo que les estoy dando en el caso de mi cliente lo que hay que trabajar es que deje de sentir que la siguen dejando afuera que vuelva a tener confianza en su familia y no estoy hablando de que reconstruyan y que almuercen todos los domingos juntos no estoy diciendo eso pero si por lo menos la confianza necesaria en este vínculo que se está dando que es la negociación y a su vez que mi cliente pueda reconocer que su cuñado trabajó 20 años en esa clínica ese es el trabajo que estoy haciendo yo con ella ¿por qué? porque claramente ella me dice pero escúchame tuvo suerte el padre es un tipo súper reconocido no solo acá mundialmente con lo cual para él era fácil trabajar sí, sí era fácil trabajar pero había que trabajar había que ir todos los días de acá a Buenos Aires a atender los pacientes ir con el padre el otro de la otra parte dice y el abogado me lo transmite que se fumaba fulanito era yo todos los días digo como siempre poner en equilibrio esto de los pros y contras también de una relación ¿para qué? para que se pueda entender para que se puedan entender ambas partes sino por más que nosotros como operadores querramos que una negociación sea de tipo colaborativa si no logramos eso y no trabajamos eso con la gente no lo vamos a poder lograr y cuando digo con la gente hablo del previo y del otro porque el otro en una mesa de negociación me puede decir todo esto ¿sabés qué? el que se fumaba bueno sí pero también tenemos que pensar todo esto y ahí vamos ahí vamos con el abogado claramente nos encontramos del otro lado con un abogado colaborativo negociador que quiere ir por ese camino digo si tuviéramos un abogado que es totalmente diferente y probablemente ni siquiera estaríamos hablando de una negociación sino que podría ser que estuviéramos hablando de un proceso judicial porque se asegura de algún modo que todos los bienes estén incluidos y también se asegura mayores honorarios digo también hay que ver cuál es el perfil de abogado que tenemos del otro lado nosotros en los modelos de negociación conocemos generalmente la negociación distributiva por un lado la negociación colaborativa por el otro la distributiva también se suele llamar competitiva donde la palabra las dos palabras están indicando que lo único que hacemos es competir que lo único que hacemos es distribuir lo que hay el resto de las cosas no importan para ese modelo en cambio en el cooperativo va a estar integrado más allá de lo que haya para poder distribuir por todas las otras cuestiones lo que se denomina crear valor Karin ¿querés agregar algo en esto? Ahí está estaba muda sí que en realidad siempre en la en la negociación competitiva que a veces es la idónea pero por ahí suele ser más difícil porque nos dejo un minutito porque me voy a buscar un poquito de agua pero ya vuelve mientras uno gana el otro todo lo que uno gana el otro se lo está perdiendo se lo está quitando o sea de un modo u otro siempre alguien queda satisfecho uno se siente ganancioso y otro se siente perdidoso aunque sea en una mínima diferencia en cambio en una negociación que es colaborativa y que es integrativa porque integra porque incorpora todas las demás variables y crea valor crea valor porque justamente está teniendo en cuenta otras cosas en el caso que está contando Rosario por ejemplo el reconocimiento que el médico necesitaría su trabajo y tal vez la clienta de Rosario necesitaría que le reconozcan otras cosas o ser reconocida como parte del diálogo en esa familia entonces esas cosas poder trabajarlas en una negociación que es colaborativa deja satisfechas o busca dejar satisfechas a las personas en lo que son verdaderamente sus intereses que no siempre son cosas o son numéricos y a veces decimos ganar, ganar porque satisfacer los intereses de todos deja una sensación de obtuve lo que necesitaba y aunque decimos ganar, ganar a veces ganar, ganar por ahí que es lo que habitualmente usamos sigue remitiendo a a una puja ganar o perder por ahí es decir satisfacer satisfecho uno satisfecho el otro por ahí tendríamos que empezar a pensarlo en satisfacer satisfacer porque en verdad se trata de eso sí porque sería satisfacer los intereses y las necesidades que cada uno exacto ninguno va a ser en un 100% pero sí de la mejor manera posible y en esto también esos son los dos modelos más clásicos y para mí son los dos modelos porque hay gente y hay autores que hablan de modelos de negociación situacional y en realidad a lo que están refiriendo es a que depende la situación puede ser que se utilice un modelo u otro y eso es analizar en principio analizar cuál es el proceso de negociación más apto eso sería en un primer punto si nosotros vemos determinadas características en el otro vemos determinadas características las cuestiones que hay para resolver y realmente no hay margen como para poder tratar una negociación colaborativa bueno lo que haremos es aplicar un criterio distributivo o también que tenga que ver con lo que nuestros clientes quieren a mí la verdad no me importa la relación yo si le puedo sacar lo máximo yo le quiero sacar lo máximo posible entonces ahí estamos en lo que Cari dice me ha hecho sufrir tanto tiempo que la verdad le quiero sacar lo máximo posible no me importa nada para mí se murió no es más mi amigo no es más mi hermano no es más el proveedor en el que yo confiaba entonces ahí qué le vamos a ir a hablar de relación de integrar valor o sea digo a veces también eso puede ser lo inicial que es la postura inicial y después entramos a trabajar y nos damos cuenta que no que dista un montón lo que me está diciendo de otras acciones y demás pero si es eso lo que quiere y es eso lo que necesita nosotros no podemos forzar sobre todo a nuestros clientes en eso ahora aún cuando empecemos un proceso de negociación colaborativa ¿podemos votar a uno distributivo? en realidad nosotros lo que decimos siempre que tiene que ver con esto de la situación es cuando comenzamos una negociación a través del modelo colaborativo es posible que en algún momento utilicemos criterios distributivos porque por ejemplo en esto que yo les acabo de decir en algún momento nos vamos a tener que sentar a ver cuánto le corresponde a cada uno y ahí vamos a utilizar criterios distributivos claramente no es lo mismo utilizar criterios distributivos que un modelo de negociación distributiva donde bloqueo al otro el otro no me importa te saco todo lo que puedo todo lo que puedo miren tengo otro caso en diferentes materiales voy dando ejemplos porque me encanta porque además yo les voy contando y en ese momento se me viene el ejemplo que justamente hoy me llamó y no la pude atender porque estaba manejando pero tengo un desalojo iniciado de una madre a una hija y ustedes eran uff que fuerte un desalojo de una madre a una hija aparte bueno en la mediación hicimos todo lo que pudimos pero ¿qué pasó? a ver ¿cómo es el tema? en realidad la madre primero le dio la parte de atrás un departamento que tiene atrás a la hija para que viva después se pelearon por cuestiones personales de madre hija y demás y empezó una escalada del conflicto de manera tal 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 que la hija le hizo dos denuncias no solo una dos denuncias por violencia a la madre y a la madre una mujer y el contexto vuelvo porque a ella le pesa mucho eso también una mujer profesional reconocida con lo cual digo para ella es importante eso más allá de lo que cada uno de nosotros pueda opinar terminó demorada doce horas en la comisaría por estas dos denuncias que la hija le había hecho entonces imagínense lo que es remontar eso y tratar de negociar de la mejor manera posible con los abogados hemos hecho de todo es inviable y es inviable porque hemos hecho de todo ¿por qué? porque uno inició el otro escaló el otro volvió a escalar el otro escaló 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 terminó dos denuncias penales por violencia y una acción de desalojo por el otro lado el juez el juez llamó a una audiencia antes de dictar sentencia porque no la quiere dictar claramente porque es una situación familiar horrible poniéndose en ese lugar estuvieron seis horas solo las partes con él en la misma sintonía no hubo forma no hubo forma o sea hemos hecho de todo durante todo ¿Tiene tu clienta Rosario la madre o la hija? la madre la madre es mi clienta con el agravante con el agravante que yo la conozco de hace 30 años porque el otro día le contaba a mi hijo en realidad ella es una contadora y cuando yo empecé en el estudio me daban las ejecuciones de honorarios de los contadores todos los peritos ¿viste? eso que era incobrable bueno eso hacía yo y claro ella la conocí ahí hace 30 años o sea que conozco la historia y a mí me da una pena tremenda porque yo vi lo que esa madre se había separado de joven trabajó y luchó para educar a esos hijos entonces apelé a todo y el otro abogado también dentro de todo ya cambió como tres veces el otro lado abogado pero desde otro lugar también se podría trabajar ¿lo consideras? Sí, ni hablar ni hablar ni hablar que sí claramente pero lo que digo es en una negociación no hay manera es más ella está la madre que yo obviamente hasta acá llegué es más yo ya no o sea ella me sigue llamando que yo he otro abogado del estudio yo ya no digamos pero me sigue llamando a mí porque bueno soy su referente pero ella está esperando terminar el desalojo para iniciar un daño superjuicio o sea lo que digo es a ver ahí por más que querramos negociar y que bueno y te vas no, no, no ella quiere los alquileres quiere el daño psicológico el daño moral quiere todo digo entonces también tenemos que poder analizar esos contextos y Selena en realidad se está refiriendo a las constelaciones jurídicas que bueno eso daría para otro taller de otro día pero yo algo les enuncié la vez anterior pero así muy al pasar pero lo que digo es no siempre se puede aplicar un criterio puro de negociación por más que los abogados digamos si che acá hay una relación si la relación no es importante para el cliente olvídense digo trabajémosla pero para darnos cuenta de qué es lo que quiere en este proceso de negociación entonces ¿qué es lo que hacemos? ya fuimos hablando escuchamos activamente de esa escucha primero siempre el trabajo es con nuestro cliente siempre 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 lo mejor que podemos hacer es prepararnos para una negociación en el ámbito que sea informal formal a través de una mediación o sea lo mejor es prepararnos que a veces tampoco nos preparamos tanto creemos que bueno vamos a escuchar a ver qué pasa bueno vayamos a escuchar vayamos a escuchar sabiendo cuáles son sus intereses cuáles son sus necesidades cuál es su mejor alternativa para un acuerdo negociado cuál es su peor alternativa para un acuerdo negociado escuchemos a la otra parte a ver qué quiere y vemos si podemos conjugar los intereses de ellos y los nuestros digo vayamos a escuchar preparados para mí eso es ABC porque sin duda va a ser mejor una negociación y siempre recuerden teniendo en cuenta el foco no perderlo esto que yo les di como ejemplo que en la mitad de haber puesto tres puntos básicos para negociar me incluyen otra cosa para tratar de desvirtuar bueno eso tenerlo en cuenta y poder decírselo a la otra parte de la mejor manera posible y la mejor manera posible siempre es bueno dejámoslo hablar con mi cliente y después uno le da la opinión al cliente y le dice mirá me parece que esto viene por este lado si querés empezamos a hablar de las propiedades pero para mí y bueno y así seguir por eso es un proceso comunicacional dinámico flexible donde tenemos que tener en cuenta qué es lo que opina siente y quiere lo siente y necesita le interese y necesita entonces escuchar es la herramienta número uno conocer a la persona también nos puede pasar que nuestro cliente y eso nos suele pasar bastante esté con nosotros hagamos todo un análisis le destinemos un montón de tiempo nos dice una cosa se va y viene con otra ¿sí o no? nos pasa entonces también hay que poder trabajar eso trabajar qué qué incide además por eso es conocer a la persona ¿qué es lo que está incitando? ¿sí Juli? no que eso pasa mucho todo el tiempo sobre todo pasa mucho en cuestiones de familia que por ahí viste están enojados al principio y quieren todo que yo y después te llaman a los no al final estuve charlando me reconcilié ahora está todo mejor nos llevamos bien viste pasa todo el tiempo sí yo ahí lo que digo es hay que tener flexibilidad para ver cómo avanzamos sobre todo en los procesos de familia donde claramente además de un proceso como puede ser la negociación hay otras cuestiones en el medio de mucho sentimiento el tema es ser claros y firmes mirá yo te digo o sea te entiendo punto número uno porque no somos quienes para no entender al otro te entiendo ahora te digo que vos tenés estas posibilidades estas otras y estas otras a mí me pasó con esta chica que les digo en realidad es amiga mía y me dice un día no mira pedile todo lo de la sociedad porque yo voy a ir por todo pa 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 te asegura mirá pensemos analicemos sí 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 listo yo armo mi estrategia para ir por ese lado no dura no una negociación distributiva pero sí pedirle las cosas decirle de buena forma pero mirá vamos a necesitar esto para poder evaluarlo la tía de su marido fallecido y de sus actuales cuñados dijo no che pero sabés que están re mal con vos están con los tapones de punta entonces a ella le produce el efecto contrario en vez de decir HDP me parece que tendríamos que aflojar un poquito porque vení se sentémonos vamos a replantear la negociación de nuevo y dos por tres le digo estás segura lo que me estás diciendo ¿no? me dice esa que me volví los pasos para atrás no me la vas a perdonar nunca no 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 se trata de no perdonarte se trata de que yo actúo en base a lo que vos estás necesitando y querés si vos me decís después de trabajar un montón de tiempo que necesitas esto que querés esto que no vas a ceder por lo menos por ahora en esto bueno después no me podés cambiar a mitad de camino y si me cambias yo también voy a cambiar la estrategia es así lo que digo es también en esto que es comprender al cliente comprender al otro no es a cualquier precio entonces ahí está el gran desafío nuestro de hasta dónde sí hasta dónde somos flexibles y comprendemos hasta dónde nos ponemos firme bueno por eso yo insisto en que nosotros tenemos que hacer nuestro propio proceso interno y lo mejor de lo mejor de lo mejor el mejor control de emociones para mí que soy como que exteriorizo bastante mis emociones es aguardar porque en el momento cuando tenemos la bronca de lo que recibimos y queremos decir tal cosa seguramente no lo vamos a hacer del todo bien porque nos falta la etapa del proceso interno nuestro entonces eso es fundamental ya sea para el abogado la otra parte bueno si está bien déjamelo lo voy a ver lo chalo por más que por dentro te que trino después me siento con mi cliente y digo mira esto para mí es así 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 estas son las opciones ¿qué querés hacer? porque también puede pasar otra cosa que nosotros creemos que el camino es este vamos adelante y después como decís vos Juli el cliente se nos viene para atrás tampoco eso digamos pero hay que aprender este camino todo el tiempo hay que ir aprendiendo y reaprendiendo conocer esta persona sí en un divorcio que había salido la sentencia de divorcio y la liquidación de la sociedad la íbamos a hacer por afuera ¿no? nos íbamos a alrededor y estábamos de acuerdo no había problema la semana pasada mando un mail a la abogada de ella yo represento al señor y me dice bueno voy a iniciar la liquidación de la sociedad pero ¿cómo? si estaban de acuerdo que lo íbamos a hacer por fuera estaba todo charlado no, no la voy a iniciar entonces bueno ¿qué pasó en el medio? no sé porque no estoy averiguando pero hasta que dos semanas estaban de acuerdo en hacerlo privadamente está todo súper y ahora me dice no, lo voy a iniciar bueno inicialo le dije después veremos pero ¿viste? esas cosas sobre la marcha cambiaron de opinión se pelearon no sé ahí habría que analizar si se trata de ellos o se trata de un cambio de estrategia de la abogada habría que habría que habría que ver eso porque bueno uno no va a ir en contra del colega pero a veces bueno o sea tenemos distintas maneras distintas maneras es así es clarísimo eso yo por eso también hablaba de las etapas del duelo porque no es lo mismo alguien que está divorciado que recién se divorcia y está muy enojado actúa de acuerdo a su emoción o sea su emoción la hace actuar de determinada manera entonces ver en qué etapa está y también no dejarnos envolver por el cliente ¿no? que bueno a mí me ha pasado hace años o sea yo y tampoco o sea ponerme del lado del cliente tampoco salí muy beneficiada porque al final después se terminaba enojando conmigo y bueno ahora es como aparte ¿saben qué? digo ese es el costo personal y profesional que uno que uno que uno tiene que soportar ¿no? digo o las consecuencias que puede llegar a tener pero la verdad es que tampoco los ayudamos si nosotros no somos claros tampoco los ayudamos ¿sí? bueno buenas tardes a todos María Laura sí ¿cómo estás? yo estoy nueva en la matrícula también y mucho tengo poco de negociación pero quizás un poco de intuición en algunas cuestiones me estoy especializando en derechos de familia tengo muchos casos de familia sí y lo que me pasa cuando me llaman así tan enojados con mi ex y qué sé yo trato de escucharlos programar una cita que no sea enseguida porque siento que de esa forma baja un montón el decibel es probable que cuando te llamen te digan voy por todo y cuando lo veas y lo escuches te cuentas es un consejo por ahí tonto pero a mí me estás no sé me sirve un montón si es que todo mira y además el paso del tiempo obviamente que el paso del tiempo por el tiempo mismo claramente no pero el paso del tiempo para con un objetivo determinado y haciendo algunas cosas sí ayuda sin duda sin duda y las estrategias siempre son diferentes y cada uno se va a sentir más cómodo con unas que con otras pero está bien lo que decís María Laura está bien y otra de las cosas fundamentales nosotros no podemos perder de vista el contexto tener siempre presente que su contexto no es el mío eso es fundamental fundamental y en esto que planteas vos ya voy Kani en esto que planteas vos es que bueno nosotros también lo hacemos sobre todo en familia con determinadas preguntas que tienen esa finalidad la gente en general o cualquiera de nosotros cuando tiene un problema está atado al pasado y el pasado es lo que trae al presente y es imposible que pueda haber el futuro entonces si bien tenemos que trabajar eso para poder conocerlo para poder ir avanzando sí tenemos que trabajar mucho el futuro mucho el futuro porque si nos quedamos ahí nos quedamos en el conflicto y siempre vamos a estar volviendo y volviendo y volviendo las herramientas comunicacionales las vamos a ver el próximo lunes no vimos nada del hecho con la alternativa bueno no importa pero si sirve seguimos así pero una de las cuestiones que hace que las personas puedan salir de ese lugar es en vez de afirmar como generalmente estamos acostumbrados los abogados indagamos preguntamos no cualquier pregunta tiene que tener un objetivo una manera de construirse igual lo vamos a ver el lunes dale Cari ¿qué? quería en el sentido de lo que venimos diciendo poder comprender al cliente y acompañarlo también hace la diferencia en cuanto a cómo pueda llevar el proceso María Laura vos dijiste yo pongo un poquito de tiempo entre el primer llamado y que lo veo para que asiente y pueda llegar un poco más decantado lo que verdaderamente necesita a mí pasó me lo acuerdo siempre cuando hablamos de estas cosas uno de los primeros divorcios que tuve teníamos código viejo o sea que había que explicar causales por las cuales solicitar el divorcio me vino a ver una ella la madre de los hijos en un matrimonio que tenía cuatro hijos en una situación en la cual tuvimos vino para excluirlo del hogar de la situación que estaba pasando y cuando yo eso fue primer contacto telefónico cuando la cito bueno vamos al juzgado había que habilitar feria me acuerdo era enero bueno viene con él o sea la dominación que había es que si fuimos a la defensoría para que él tuviera su abogado y en ese momento llegamos a un acuerdo temporal le funcionó a ella se le apaciguó un poco cuando vamos a iniciar la demanda la redacto la lee me dice si si está bárbaro pero esto lo va a leer él le daba miedo le daba miedo entonces mientras él no estaba ella podía transitar hice como tres o cuatro proyectos porque cuando venía urgida por algo y decía bueno ahora sí lo leía y decía no no entonces mientras tanto yo la tuve que acompañar un poco como en los pequeños empoderamientos de decir lo que ella iba logrando en el mientras tanto hasta que se decidió nos llevó un montón de años tener la sentencia de divorcio pero no es que el juicio de divorcio llevo tantos años la decisión de iniciarlo sentirse que podía podía bancarse las consecuencias o las posibles amenazas que recibía hasta en la salud si veo esto me muero me va a agarrar un ataque al corazón tenía problemas cardíacos me mato bueno fue en el mientras tanto pero si yo lo hubiera forzado no habría podido enfrentar o llevar bien ese proceso de divorcio entonces me tenía que preguntar cómo estaba yo desarrollando mi rol como abogada si yo hubiera dicho hay que hacerlo ahora en el primer momento sí bueno y a veces las escaladas de conflictos que se que se producen en esos casos que digo vos ahí estabas hablando sin duda de una cuestión de violencia digo de hace 15 años cuánto 20 sí estaba con vos estaba con vos en 53 se habrán dado cuenta de alguna vez que fui a tu estudio de 53 quiero decir mi estudio que es el mismo que les conté antes en el que estuve 15 años que una abogada me decía sí sí yo te veo por acá por el tema de los métodos adecuados y el otro me decía no 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 es lo que yo hago todos los días así que sí 15 años sería 2003 2004 pero bueno lo que digo es en esto del tema de la violencia digo hoy por hoy se puede hablar muchísimo se puede trabajar en equipos interdisciplinarios más menos se busca ayuda buscamos un profesional nosotros mismos somos los que tratamos de que conecten entre profesionales y demás hace unos años claramente nada de todo esto pasaba con lo cual digo el riesgo también de nuestra si colaboramos con nuestra conducta que el conflicto escale ¿no? digo ¿qué puede llegar a pasar? entonces esa sin duda es una limitante para cualquier cuestión digo para iniciar un proceso judicial un proceso de negociación o lo que fuere tenemos que estar en condiciones de poder transitarlo y eso a veces no depende exclusivamente de nosotros como abogados porque no es nuestra incumbencia pero sí sobre todo lo de familia lo mejor siempre es poder interactuar de la manera que sea porque tal vez uno tiene un profesional el otro tiene otro o es un un lugar del estado que apoya a la mujer o al hombre o a quien fuere digamos y poder ir transitándolo es otra de las cuestiones que veníamos viendo en este proceso de negociación y que es un poco lo que Cari plantea es o lo que Juli planteó no sé si Juli sí porque Manuel Laura lo que dijo es que los dejaba de cantar un poquitito digamos pero bueno lo plantearon es el tema de acompañar la resistencia entrar en sintonía y no ponernos porque si nos oponemos lo único que logramos es mayor resistencia y más y más y más y eso va escalando y no hace la negociación ahí se desvirtúa no es posible negociar en un conflicto escalado primero hay que trabajar la forma es escalarlo identificar y marcar las cuestiones positivamente y acá volvemos al lenguaje nosotros podemos decir lo mismo sin decir no por ejemplo y ese es un ejercicio y un ejercicio que los invito a todos a que lo hagan desde cuando escriben una demanda desde el lugar que sea digamos porque yo es un ejercicio que hago todo el tiempo y es más a mí igual naturalmente no me gusta enmarcar las cosas en negativo pero vieron que a veces en algo cotidiano decimos no vas a poder hacer esto ¿no? ya estamos dando por centrado que no va a poder en cambio si le decimos ¿vos podrías mañana ir a buscar tal cosa? cambia cambia totalmente y quizá nuestra hipótesis por eso vamos a ver la construcción de las preguntas es ¿me vas a decir que no? entonces como creo que me va a decir que no más o menos como lo que hice yo hoy con ustedes con respecto a si habían cursado negociación o no yo tengo la convicción porque además conozco los planes de estudio justo nosotras estamos ahora inaugurando esta materia en el plan 6 digo yo ya sé la respuesta pero es distinto si yo les hubiese dicho a ustedes y encima ustedes nunca tuvieron esta materia o nunca tuvieron esta materia los connoto negativamente en cambio al decirles les voy a preguntar aunque creo que ya sé la respuesta es más hago un marco de introducción digamos y se los pregunto por eso es hacer hincapié en la pregunta y preguntar positivamente ¿qué quiere decir con esto? ¿no vamos a transformar todo lo negativo que hay en un conflicto positivo? no simplemente vamos a tratar de connotar diferente para cambiar la mecánica eso no quiere decir ni que vamos a acordar ni que vamos a estar siempre con en son de paz pero sí nos va a permitir bailar un baile diferente más armónico bueno analizar los intereses objetivos en la otra parte o sea nosotros trabajamos con el nuestro listo una vez que escuchamos al otro trabajamos que es un poco en todos los ejemplos que venimos viendo trabajamos con los intereses y objetivos del otro en este último caso que yo les di a ver claramente el mayor interés que tiene la otra parte y uno en particular que es el que ha asumido el rol del padre como estas líneas y como les decía lealtades familiares es el que se quiere quedar con la clínica ¿por qué? por un montón de razones pero claramente ese es su interés mayor ese es su objetivo bueno ¿cómo trabajamos eso? y tal vez nos tenemos que reunir con nuestro cliente a ver cómo trabajamos eso por ejemplo yo una de las hipótesis que estoy planteando en esto de también lo que hablábamos hoy hipótesis o o posibles soluciones en realidad en esto de lo que hablábamos hoy de buscar las diferentes maneras y que Cari les decía en un caso de consumidor tal vez lo que se necesita es un reconocimiento no material y alguna forma de instrumentarlo las chicas decían yo cuando era abogada de compañía lo que hacía era escuchar y la persona ya se sentía que por lo menos estaba siendo escuchada bueno en esta negociación que digamos es como macro el punto es pensemos en otras variables no quieren entrar ahí no quieren entrar a discutir ahí bueno pensemos si hay alguna otra forma de poder satisfacer esta necesidad que está teniendo mi cliente pero para eso les digo primero lo tuve que hablar con mi cliente convencerla porque ella quiere ver papel y quiere ver papel y quiere ver papel y tiene acá fijo quiero los estados contables porque además no les aclaré algo esa abogada así que fíjense el plus que tengo entonces me dice quiero ver los papeles quiero ver los estados contables quiero ver quiero ver quiero ver entonces me la siento y le digo bueno a ver divino vos querés ver todo eso no te traen todo eso ¿qué haces? y eso es analizar la mejor alternativa la peor alternativa digo no tiene que ser tan formal de bueno vamos a analizar cuál es su mejor alternativa cuál es su peor alternativa es nosotros saber qué es lo que queremos hacer sentarnos con el cliente y empezar a pensar bueno listo esto es lo que pasaría si no trae la documentación ¿qué vas a hacer? vas a hacer una diligencia preliminar digo cuestiones procesales ¿no? y si pensamos en que de algún modo ellos tengan que resignar algo más en concepto de bueno ahora estoy en eso trabajando eso pero ¿saben lo que es? trabajar de que ella quiere ver papeles ¿por qué? porque va más allá de lo económico porque ella siente que de algún modo a ella la están dejando afuera siente que a su marido lo dejaron afuera que todo se hizo siempre sin el consentimiento de ellos entonces eso también hay que trabajarlo hay que primero verlo y después poderlo trabajar porque si yo la obligo digamos mira a ver te están reconociendo te están dando más plata que lo que van a cobrar los otros y me impongo y trato de no satisfacer sus necesidades y sus intereses entonces lo mejor es trabajarlo y que ella llegue a una a la mejor opción con mi ayuda yo creo yo creo que les conté la otra vez y díganme si se los conté no se los voy a contar pero para mí es como muy ejemplificativo en esa sucesión que estaban a punto de acordar y que no acordaron porque se peleaban por un suéter ¿no? ¿se los conté? ¿no se los conté? dos bueno estábamos tratando de ver distintas herramientas para que los funcionarios de la justicia de paz que vieron en el interior tienen la competencia ampliada con lo cual la materia que tienen justamente es muy amplia y tienen distintos tipos de conflictos acá no tanto el departamento de justicia de la plata está la la cabecera de departamento acá que si yo en Senada Beriso tiene una competencia un poco más acotada bueno la cuestión es que en este caso uno de los ejemplos que plantea una de las personas que era secretario de un juzgado de paz nos cuenta que habían estado trabajando muchísimo hace 10 años decía de esto hace 2 10 o sea ahora hace 2 que habían estado trabajando muchísimo como hacían una partición hereditaria y habían avanzado y avanzado y avanzado donde había muchísimos bienes en juego avanzaban y supuestamente se habían puesto de acuerdo en algo que era equitativo y había en las conversaciones aparecía siempre la discusión por un suéter del padre y siempre discutían por lo mismo cada vez que se encontraban los las partes o sea mientras iban los abogados los abogados iban por un camino que era el del acuerdo viendo a ver cómo hacían para equilibrar el patrimonio iban y por otro lado cada vez que estaban en una mesa todos juntos el tema era bueno sí además pero también vamos a tener que ver cómo hacemos con el suéter rojo de papá por ejemplo a lo cual los abogados los abogados no le daban ni bolillas volvemos el contexto la importancia de un bien insignificante materialmente para nosotros lo que quieran bueno la cuestión es que los abogados avanzaron hicieron el acuerdo uno de los abogados le dice al otro che pero mirá que este sigue insistiendo con el tema del suéter rojo pero olvidate con el acuerdo al que estamos arribando a vos te parece que no lo van a firmar lo van a firmar olvidate se reúnen todos secretario las partes los abogados que surgió una vez que se terminó de leer el acuerdo el suéter rojo para todos será algo van a estar peleando por esto bueno bueno miren no listo el funcionario judicial que así lo contaba bueno no listo miren ustedes ya llegaron a un acuerdo esto es flor de acuerdo está todo súper equitativo está todo bien dividido esto que tengan un tiempo cada uno no sé cómo se van a pelear por esto o sea el secretario al igual que los abogados tratando de convencerlos que era una pavada y probablemente para cualquiera de nosotros fuera una pavada pero no era para ellos conclusión no se llegó a un acuerdo se dieron todo el juicio de partición y ustedes dicen ¿es posible que? sí simplemente porque no se trabajó porque si se hubiese trabajado no y ahí es donde tenemos negociación colaborativa integrando valor con otras cuestiones que no necesariamente son materiales ¿pero qué representaría ese suéter o a quién? a saber a saber o el cómo el por qué digo tantas cosas había para preguntarse y tal vez no era tan complicado y nadie los escuchó de ningún lado exactamente no los escucharon no lo tomaron no lo trabajaron yo le perdí a Rosario ¿ustedes? y yo también se tildó bueno vamos a avisar se friso quedó congelada acá la imagen por ahí se le retoma la conexión capaz el tema es que ahí estamos hablando lo que decía Rosario estamos hablando también de hace 10 años 12 años también como operadores los abogados tampoco estaban entrenados tal vez en escuchar que hay otras cosas además de lo jurídico de dividir un bien registrable ese también era un bien que ahí se fue Rosario que como probablemente tuviera un valor simbólico que no se pudo descifrar y que a la luz de lo que fríamente de la ley teniendo que llevar a cabo el proceso particionario perdían todos a la larga pero evidentemente para todos era más importante aquello que constituía el pulo de rojo vieron que el objeto por el cual se pugna puede ser la cosa el valor que se le da el significado que se le da a la cosa no la cosa en sí o puede ser un valor en sí tenemos esos tres tipos de objetos claro la cosa material esta lapicera bueno es esta o puede ser cualquier otra porque yo lo que quiero es una lapicera ahora si esta la lapicera con la que firmaba mi papá y para mí firmar los escritos representa entonces no es cualquier lapicera es una lapicera vic pero que tiene un valor que no es económico y no es material y si después y si hablamos de la lealtad porque Rosario en el ejemplo de los bienes de la asociación y la clínica hablaba de la lealtad familiar como un valor y ahí estamos hablando ya nada material es eso estamos hablando de otras cosas que lástima en ese ejemplo que no se haya sabido por ahí preguntar porque a lo mejor ese pulover había ese u otras que representaran capaz la misma situación o lo mismo recuerdo o lo mismo pero no se pudo saber para ese juez creo que fue como un descubrimiento como decir haber sabido esto antes que sencillo me habría facilitado la cosa si si los hubiesen escuchado antes y hubiesen interrogado sobre eso tiene un poco que ver con lo que se hablaba al principio de comunicarse con el cliente para ver qué es lo que realmente quiere lograr con lo que quiere iniciar porque si no escuchas al cliente es como muy difícil también claro es verdad pero para eso nosotros como abogados como operadores de conflictos también tenemos que saber escuchar a nuestro cliente y preguntarles a nuestros clientes tal cual porque si no sabemos preguntarles tampoco no quiero meterme el lunes que viene pero si no les sabemos preguntar también nos quedamos con la mitad o con sesgada la información solo interpelada por como nosotros pensamos y sin por ahí la información real miren los chinos que dibujan con que escriben con ideogramas o no me acuerdo cómo se llaman las letras chinas el dibujito del escucha representa los ojos la oreja y el corazón porque para ellos escuchar es más allá que el sonido y las palabras que representa es ojos oído y corazón toda mi atención sería como el predisponés a escuchar y es lo primero que nosotros tenemos que lograr con nuestros clientes también para saber si nosotros los podemos acompañar en esto porque también es importante saber si uno está dispuesto porque por ahí es algo que uno no podría le representaría un esfuerzo por montones de cosas porque no sabemos que somos personas también y conocerse uno es importante es honesto consigo y con el cliente también pero por eso también es que sabemos que preguntar porque si no después nos llevamos con sorpresas además muchas veces no saben lo que quieren y con preguntas con cierto tipo de preguntas le hacés descubrir lo que realmente por ahí exactamente exactamente la pregunta es que Tania ibas a decir algo no te iba a decir que nada les pasaba las disculpas de Rosario me acaba de llamar se le cortó la luz justo igual le dije ya estábamos terminando estamos en las 8 sin más que nada para cerrar y decir que cualquier consulta el próximo lunes continuamos con el taller a la misma hora a las 6 de la tarde vamos a continuar con derecho colaborativo nos dijo Rosario y empezamos con el tema de las herramientas y cualquier consulta que tengamos los primeros minutos vamos a responder las preguntas que hayan dejado de esta charla así que nada invitarles al lunes próximo gracias Karina por nada remontar ustedes que me recibieron porque muy linda la charla muy linda el encuentro todos los tenemos entre todos chicas o sea si chicas no había Lucas hay un bar también chicas y Lucas y Diego ya veo que bueno todos lo construimos ahí está Lucas entre todos así que del intercambio y de de lo que cada cual aporta vamos avanzamos entre todos así que yo también les agradezco bueno nos vemos el lunes bueno nos vemos el lunes que viene los esperamos a todos para continuar muchas gracias gracias chau 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 nos vemos chau 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 chau